¿Quién de unidad saca un nuevo número de su revista Comunica? La EFIMEVA arranca un nuevo curso. El Ayuntamiento pide recuperar la Forestal. El Pleno Extraordinario celebrado en la mañana de ayer llevaba como uno de los puntos del orden del día una moción del Grupo Municipal Roteños Unidos para instar a la Junta de Andalucía a que se da la gestión del Complejo de la Forestal al Ayuntamiento de Rota. Una petición que, según defendió el portavoz de los Independientes, Lorenzo Sánchez, se hace en base a la importancia que tiene este recurso turístico, medioambiental y económico para la localidad. La clave del discurso del equipo de gobierno se centró en achacar a la Junta de Andalucía el estado totalmente abandonado en el que se encuentra este complejo tras más de diez años en manos de la Consejería de Medio Ambiente. Situación que lamentó el portavoz de Roteños Unidos, destacando el trabajo realizado desde el gobierno local para aprovechar este equipamiento, donde aseguran que hemos luchado con numerosas propuestas para intentar que funcione mientras la Junta afirma no ha puesto un duro. A Lorenzo Sánchez le molestaba aún más que, pese a ello, desde el gobierno autonómico se tenga la osadía de vender la forestal, según se refleja en su página web, como un espacio equipado donde se desarrollan actividades de educación medioambiental o deportivas. El jueves 27 de septiembre partirá desde la base naval de Rota hacia Aguas del Golfo de Cádiz varios buques y aeronaves de España, Portugal, Marruecos y Argelia para participar en el ejercicio de cooperación en seguridad marítima Sea Border 2012. Se trata de un ejercicio de seguridad marítima de la Iniciativa 5,5 que tiene por objetivo la cooperación y el adictamiento conjunto en la conducción de acciones de Estado encaminadas a hacer respetar la legislación nacional e internacional en supuestos de actividades ilegales de navegación en un entorno marítimo internacional. Este ejercicio pone en práctica la colaboración entre los países de la iniciativa en operaciones conjuntas y combinadas de control de tráfico marítimo, búsqueda y rescate, abordaje e inspección de buques y ejercita el intercambio de información y la aplicación de procedimientos conjuntos para afrontar actividades marítimas ilegales. La publicación bimensual comunica que la Asamblea Local de Izquierda Unida edita con el fin de mantener informados de su gestión a militantes y simpatizantes ha vuelto de cara al mes de octubre, recuperando además las portadas críticas e irónicas a las que tiene acostumbrada esta revista desde que decidiera dar un cambio a su contenido. En este caso, la adquisición del inmueble del Museo Ruiz Mateos por parte del gobierno local ha centrado la portada de este comunica que recrea de forma satírica la que sería la primera obra del Museo Municipal Ruiz Mateos. Con ella, una recreación de la obra original de Los Borrachos, de Velázquez, pretenden analizar casi sin palabras la gestión errónea a que su entender está llevando a cabo el gobierno local, mostrando a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, al primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, y al empresario José María Ruiz Mateos como personajes del conocido cuadro. Izquierda Unida no ha dejado esta vez lugar a la interpretación, ya que de forma muy clara titula la revista como el triunfo del taco y la acompaña una especie de análisis histórico-artístico de la primera gran obra del Museo Ruiz Mateos, donde aluden a oscurantismo, a la grave situación económica y a la ironía y picaresca de la derecha gobernante. El resto del contenido del Comunica de octubre mantiene sus habituales apartados. En este caso, la editorial resube la manifestación del 15S en Madrid, convocada por los sindicatos mayoritarios y a los que acudieron las distintas marchas de trabajadores públicos afectados por los recortes. Desde el pasado lunes, la Escuela de Formación Integral EFIMEBA está a pleno rendimiento y todos los programas deportivos que se imparten en la localidad desde esta entidad ya están en marcha. Este nuevo curso comienza para la EFIMEBA, con algunas novedades en la principal, quizás la noten las alumnas del programa de gimnasia rítmica que, tras casi tres años de espera, han podido volver a las instalaciones del pabellón municipal del recinto ferial con un salón adaptado especialmente a sus necesidades de ensayo. De todo ello, horarios, programas y un resumen de las actividades llevadas a cabo el año pasado, se habló en el acto de presentación de este curso 2012-2013 que tenía lugar el pasado viernes por la tarde en el Salón Multiuso del Palacio Municipal Castillo de Luna. Durante el acto de presentación de este curso, se proyectó un video resumen de las actividades realizadas por la EFIMEBA, donde además de los programas ya citados, se hizo alusión al programa de intercambio juvenil europeo que se enmarca dentro del programa de Juventud en Acción de la Comunidad Económica Europea y que esta temporada ha cumplido su décima edición en Eslovaquia. Por otro lado, también durante el curso pasado, se llevaron a cabo los programas de Escuela de Padres y el programa de formación de monitores deportivos, que este año se verán aumentados por la realización de un curso de primeros auxilios. Por último, y para aprovechar el tirón y presencia de las nuevas tecnologías y redes sociales para llegar a un mayor número de personas, la EFI continuará esta temporada con el servicio del canal de televisión en YouTube denominado EFIMEBA TV, un servicio que puso en marcha la pasada temporada Álvaro Moreno de La Santa, padre y colaborador de la EFI, con el fin de poder compartir experiencias alrededor de la escuela, con imágenes de partidos de fútbol, jugadas, perfiles de los jugadores, actuaciones de gimnasia rítmica, actos de la entidad, entrevistas, comunicaciones generales, etc. Asimismo, la EFI cuenta con una página web www.efimeba.com y también con una cuenta en Facebook EFI MEBA Rota. Servicios informativos de Radio Chipiona en mi zona municipal. Les contamos toda la información a las dos de la tarde. El alcalde solicita al comisario jefe de la Policía Nacional ampliar el servicio de expedición de Documento Nacional de Identidad. Fomento hace pública la lista de admitidos al curso de alemán de nivel básico. Hoy se ha inaugurado un curso de auxiliar de ayuda a domicilio impartido por Fademur a desempleadas de Chipiona. La vendimia cierra con 47 millones de kilos de uvas, el 27% menos que la última cosecha. Deportes concluye la reclamada reforma de los vestuarios del Gutiérrez Américo. Juan Antonio Marín gana la milla urbana del puerto en categoría Veteranos E. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se reunió ayer martes 25 de septiembre con el comisario jefe de la Policía Nacional del puerto de Santa María, Enrique Jiménez Moreno, para trasladarle la necesidad de la ampliación del servicio de Documento Nacional de Identidad en el municipio debido a la alta demanda de los ciudadanos. En este año 2012 están previstas seis visitas del servicio de DNI de la Policía Nacional, de las que aún quedan cuatro, el 25 y el 31 de octubre, y el 7 y el 14 de noviembre. Está previsto que en cada jornada sean atendidas aproximadamente unas 40 personas, reservándose cinco de estas plazas para personas con movilidad reducida. Según el primer edil, es necesario ampliar este servicio en el municipio para evitar que los chipioneros y chipioneras tengan que desplazarse a los municipios vecinos, donde hay comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para poder acceder a la renovación o expedición del Documento Nacional de Identidad, especialmente en los meses de más demanda que coinciden concretamente con la temporada estival. Los interesados en la expedición o renovación del DNI pueden solicitar información en las oficinas de servicios municipales, en la Plaza Juan Carlos I. Antonio Peña se ha mostrado muy satisfecho por los resultados de esta reunión que va a posibilitar que se estudie la frecuencia del servicio en la localidad. La Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona hizo pública ayer la lista de admitidos al curso de nivel básico de alemán. Unas listas que se encuentran expuestas en las instalaciones de la citada delegación. Esta acción formativa se produce tras la realización, hace algunos meses, de un curso de iniciación al mismo idioma. Aunque el número de personas inscritas ha sido de 100 personas aproximadamente, solo podrán participar en el 25. La capacidad inicial era de 20 personas, pero ante la alta demanda ha sido ampliada en 5 más. Precisamente por ello, el Delegado de Fomento Económico, Agustín Lorenzo, se ha comprometido a volver a realizar este curso en un futuro próximo. Las clases comenzarán el próximo 28 de septiembre y está previsto que concluyan el 16 de noviembre. El aprendizaje del alemán está cada día más de actualidad y es por lo que el Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha un programa de acciones encaminado a facilitar diferentes niveles formativos de este idioma para quienes estén interesados. Agustín Lorenzo ha afirmado que esta iniciativa se lleva a la práctica debido a la alta demanda de formación en idioma alemán por las expectativas laborales existentes y tras el éxito de la primera edición realizada el pasado mes de marzo. También ha aclarado que el Ayuntamiento se ha visto obligado a utilizar sus recursos y a buscar apoyos para realizar cursos de estas características debido a que la Junta de Andalucía ha retirado su oferta formativa en la localidad durante este año de 2012. Hoy se ha inaugurado un curso de auxiliar de ayuda a domicilio que imparte FADEMUR destinado a mujeres del mundo rural. Se trata de un curso dirigido a mujeres usuarias del programa UNEM Unidad de Empleo de Mujeres y que iniciaron ayer 15 mujeres desempleadas de la localidad. La inauguración de este ciclo formativo ha corrido a cargo de la delegada de Igualdad Isabel Jurado. Y es una formación muy importante porque en este momento de crisis que estamos viviendo es un momento en el que tenemos que formarnos y todo lo que tengamos como formación y como méritos después nos puntuará en el acceso al mercado laboral. Y la verdad es que este es un curso que desde allí de la delegación de la mujer y Lole lo podrá decir como técnico del UNEM que tiene mucha salida. Sí que es verdad que hay programas por esta situación económica complicada que estamos viviendo que ya prácticamente han desaparecido como nos ha ocurrido este año que sí que sacamos las plazas para estar bien prevenidas y nada más que viniera la resolución del programa de baños para discapacitados poder contratar a seis auxiliares pero sí que es verdad que bueno no nos lo aprobó la Junta de Andalucía y entonces pues no lo hemos podido llevar a cabo. Pero sí que es verdad que estamos buscando otras alternativas. Hemos pedido otras subvenciones a la CAISA así como lo volveremos a solicitar a través de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial para que nos dé la oportunidad de dar empleo sobre todo además que este es un programa importantísimo porque fomenta el turismo viene mucha gente de fuera a hacerlo tienen que tener esa oportunidad de bañarse en las playas porque es lo único ese único momento que que tienen para poder estar dentro del agua y sí que es verdad que desde las administraciones públicas pues y así lo dice la Constitución y los Estatutos de la Autonomía tenemos que velar por la igualdad entre las mujeres y hombres como luchamos aquí desde la delegación pero sí que pues con esas personas que tienen discapacidad también apoyarle y ayudarle y hacerle pues eliminar las barreras arquitectónicas que ahora mismo todavía seguimos teniendo muchísimas en la propia delegación de Bienestar Social todavía existen yo voy a intentar cambiarlas también este año pero sí que es verdad que poquito a poco y con la colaboración de todos seguro que lo vamos a ir consiguiendo nada yo deciros que disfrutéis muchísimo de este curso que es un curso muy bonito todas las que todas las que lo reciben siempre lo dicen que es un trabajo ya os aviso y muchas quizás lo habéis llevado a cabo es un trabajo muy duro el trabajar con personas dependientes o con personas que tienen minusvalía con personas mayores pero sí que es verdad que es un trabajo también muy gratificante esta iniciativa finalizará el 17 de octubre se desarrolla dentro del programa pluriregional de formación y está financiada por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente la acción formativa tiene una duración de 80 horas y el horario es matinal el principal objetivo de este programa es fomentar la economía social en el medio rural impulsando la formación la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral preparándolas así para un adecuado desempeño de una labor tan importante como es la ayuda a domicilio aunque el curso comenzó a impartirse ayer hoy ha sido inaugurado oficialmente este curso que se desarrolla en el aula de formación permanente de la delegación de igualdad junto a la biblioteca municipal el pleno del consejo regulador del vino conoció ayer los datos preliminares de la vendimia que puso ayer punto y final a la campaña con el cierre del último lagar que se mantenía en activo en Chipiona según los datos facilitados por los responsables del consejo al término de la sesión plenaria la cosecha a falta del cese definitivo de la recolecta en el último lagar costero roza los 47 millones de kilos de uva en concreto 46 millones 965 mil kilos que arrojan una graduación media de 11,5 grados baumé la calidad de la uva compensa la escasez de la producción en una vendimia muy muy corta que se salda con un descenso de producción del 27% algo inferior en Jerez donde la merma media es del 23,3% frente al 38% de pérdida registrado entre bujena y lebrija el consejo estima que la caída real ronda el 22% ya que la superficie de siembra se ha visto reducida en 438 hectáreas en la presente campaña en la que otras 525 hectáreas han estado sujetas al ensayo de viabilidad de los productos complementarios la vendimia ha estado marcada por la sequía escasez de lluvias principalmente en primavera que ha propiciado la ausencia de enfermedades en el cultivo de la vid para alcanzar una calidad que no se conoce en palabras del presidente del consejo el director de la institución del vino explicó que la práctica totalidad de la cosecha se calificará al tratarse de una producción corta en la que pocos viñedos pasan de los 11.428 kilos por hectárea que establece el reglamento como límite la producción media de tallo supera ligeramente los 7.000 kilos El estadio municipal Gutiérrez Américo estrenó el pasado fin de semana unos vestuarios que han sido reformados tras varias décadas de abandono Deportes pretendía que se encontraran en disposición de ser usados como motivo del primer partido en casa del Chiviona Club de Fútbol que se disputó el pasado sábado Los vestuarios del Gutiérrez Américo eran una de las instalaciones deportivas municipales que más demandaban una actuación debido al deficiente estado en el que se encontraban y al uso intensivo que de ellas se hace durante prácticamente todos los días del año La reforma de los vestuarios que se han venido realizando desde el pasado verano ha sido llevada a cabo por los servicios municipales y el personal de la delegación de deportes y ha contado con la colaboración del Chiviona Club de Fútbol y la empresa local Materiales de Construcción José Porras que ha aportado desinteresadamente los materiales La rehabilitación ha supuesto el cambio de lugar de los dos vestuarios local y visitante así como el cambio de la solería colocándose una adaptada para el uso deportivo el pintado completo la reforma de los techos y duchas y una nueva instalación eléctrica También se han dotado estos espacios de material técnico deportivo y diversos mobiliarios La delegación que dirige Agustín Lorenzo ha cumplido así con una demanda que venía realizándose desde hace años por los gestores de la Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés y el propio Chipiona Club de Fútbol así como los organizadores de las ligas locales de aficionados ya que los vestuarios se encontraban en un estado tan deficiente que era casi imposible su uso normal Seis corredores del Club Atletismo Chipiona participaron el pasado sábado 22 de septiembre en la decimoquinta Milla Urbana con salida y meta en la pista de la Ciudad Deportiva del Puerto de Santa María Destacó el primer puesto de Juan Antonio Marín en la categoría Veteranos E Francisco Javier Carballo fue séptimo en Cadetes Fernando Pizarro octavo en Juveniles Alberto Rodríguez noveno en Juveniles Raúl Inestrosa octavo en Senior Magdalena González sexta en Veteranas A y Juan Emilio Junquero sexto en Veteranos C En Chipiona estación de servicio Nuestra Señora de Regla Sexta Butano túnel de lavado con agua amortizada cinco voces de lavado a presión sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas desagrasante especial primero lavado segundo aclarado y tercero abrillantado con agua amortizada En Chipiona en la avenida de la Diputación sin número estación de servicio Nuestra Señora de Regla en Jerez Monte Alto carretera nacional cuarta kilómetro 631,8 y también en Guadalcacín Previsiones meteorológicas para mañana se esperan temperaturas entre 16 grados de mínima y 22 grados de máxima con vientos de 35 kilómetros por hora y un 75% de probabilidad de lluvias Les ofrecemos también el horario de mareas para mañana coeficiente medianoche 0,83 coeficiente mediodía 0,86 la pleamar será a las 2.7 y a las 14.23 la bajanar a las 8, 9 y a las 20 horas 39 minutos Hoy la farmacia de guardias la farmacia Alba García en avenida de Granada número 13 Actividades con motivo del Día Internacional del Turismo Jueves 27 de septiembre jornada de puertas abiertas al Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Habrá una conferencia Turismo y Desarrollo Sostenible del Ámbito Público al Privado a cargo de Antonio de Sardi Milán a las 6 de la tarde en el Castillo Y el viernes 28 de septiembre se realizarán visitas al Centro de Interpretación del Camaleón y el Cordón Dunar inscripciones en la Oficina de Turismo El sábado 29 de septiembre habrá una visita guiada a los corrales de pesca inscripciones en la Oficina de Turismo Y el domingo 30 de septiembre visitas al Faro previa inscripción en la Oficina de Turismo Fiesta de la Palmicha el domingo 30 de septiembre en el Pinar junto a la Hermita dedicada este año a la Guardia Civil A las 11 y media de la mañana será la Misa en la Hermita A las 12 y media la Gran Parada Hípica y a las 6 de la tarde la tradicional Carrera de Cintas a Caballo Una actividad organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar con la colaboración de la Delegación de Fiestas y Cultura ¡Gracias!